Segundo reto solidario non-stop 24 horas. Este reto que tanto nos gusta, que el año pasado traíamos en primicia aquí, que además este año va a contar con la recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer de mama y el otro 50% de la recaudación irá destinado en Costa de Marfil, a través de la asociación Levántate y Anda. Y como no podía faltar con nosotros, hoy está el concejal de deportes, Luis Arteaga. Buenas tardes, don Luis. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Y José Redondo. Ese Ultraman, ese hombre todo fondo, ese hombre todoterreno, ese héroe. Porque hoy en día podemos decir que aquel comedor solidario se pudo hacer gracias a él y que vuelve, vuelve a hacer ese reto solidario. Buenas tardes, don José. Hola, buenas tardes, María Luz, ¿qué tal? Estamos preparándolo a tope, no podemos dejar nada a la improvisación y a darlo todo, desde luego vamos a llegar al momento de salir en plena forma y luego el paso de las horas dirá cómo vamos, pero desde luego la preparación a tope. 197 kilómetros, 400 metros en 24 horas. ¿Este año? Bueno, este año no sé, iremos a por los 200, no sé hasta dónde llegaremos. Pero yo quería decir, lo importante, o sea, el éxito no fue el número de kilómetros. El éxito fue que se consiguió hacer el comedor en Costa de Marfil para los niños. Ese fue el gran éxito de la edición anterior y claro, no podíamos no volver a hacer una edición de las 24 horas porque es una satisfacción inmensa poder ayudar a quien más lo necesita. ¿Qué te preocupa para cumplir ese reto de estar las 24 horas de pie? Todo se prepara, el aspecto físico, el aspecto mental, pero lo que más me va a ayudar, como el año pasado, es la afluencia de la gente, porque el éxito, como dices tú, no es que esté yo corriendo, es que todos estamos aquí. Yo soy el que viene aquí y viene todo el mundo a este encuentro y entre todos lo conseguimos. Yo si lo consigo es porque todo el mundo venga aquí, el apoyo de la gente. Pues eso es lo importante y por eso está también con nosotros el concejal. Efectivamente, José estará, pero no puede estar solo. Nos necesita a todos y a todas nosotros porque efectivamente son 24 horas, es muy larga. Y para eso el concejal sabemos que lleva unos días insistiendo a todo el que se encuentra por la calle, ya sean asociaciones, ya sean... bueno, que no lo cuente él. Hola, pues esto empieza el año pasado cuando acabó. Había salido bien, pero que este año teníamos que darle una visión un poquito mayor. Y es lo que ha hecho José, la gente que la acompañe. José es la mecha que prende toda esta idea, su carrera, su tiempo, pero él necesita a la gente que esté alrededor de ellos, de él animándole. El año pasado vino mucha gente, pero este año estamos haciendo un esfuerzo para invitar a todos los clubes, a los colegios, a las asociaciones, a las peñas de Conlada, que nos hemos puesto en contacto con ellos hace poco, para que vengáis. Aparte de ser un evento con una cierta característica deportiva, sea un evento social y solidario, para nosotros es lo más importante, creo que para José también es su principal objetivo, y para eso podemos contribuir todos. Como no podía ser de otra forma, tenemos a Mamen Peñalver, que es una de las almas mater, el corazón de esta prueba. Mamen, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? La verdad es que es una prueba muy especial dentro de nuestro calendario, y animo a que vengáis todos, porque, bueno, pues al final José es el protagonista, pero todos podemos ser un poquito protagonistas junto con él, si ese día, desde las 12 de la mañana del sábado 19, hasta el domingo 20 a las 12, todos podemos venir por aquí, por la pista de Vallaguado, a participar, a colaborar, a ayudar, a que, bueno, a que José no se sienta solo, y todos trabajemos por una misma causa, que es sacar todo lo posible para la Asociación Española contra el Cáncer, y levántate y anda. Y, bueno, nombrar también a la Asociación Sin Gluten de Lenares, que van a hacer unas croquetas el día de la prueba, y que, bueno, bueno, que muchísimas gracias, también he tenido hoy una llamada de las asociaciones de las Peñas de Coslada, que también quieren participar, Patinaje, también vendrá por aquí, bueno, o sea, que no podéis faltar ninguno, o sea, tenemos que estar aquí todos con José. Todas las asociaciones que os estáis poniendo en contacto directamente conmigo, con el club, pues yo estoy organizando una serie de horas para que José intentemos estar el menos tiempo posible que esté solo. Luego, durante la noche, la noche es muy dura, o sea, os animo a que vengáis, también es muy bonita y muy especial. El domingo a las 12, cuando terminemos, haremos aquí una foto, haremos un pequeño homenaje a José, y, bueno, pues aquí estaremos, las 24 horas con él. Y recaudando todos los fondos necesarios para esas dos asociaciones. Como ven, detrás de este evento hay mucha alma, mucha solidaridad y mucho deporte. Deporte y solidaridad, todos juntos, ¡como me gusta! Y no todos corremos, pero sí podemos andar. Así que los que salgáis del cine, de cenar, de tomar unas copas con los amigos, se os aburráis en casa. En vez de quedaros, veniros aquí. Aquí hay una fiesta de vecinos, una fiesta solidaria, y estáis invitados todos a venir. Aquí os esperamos. Os esperamos el día 19 a las 12 horas, 24 horas, con José, en el Polideportivo Vallaguado. Estaremos con José, el 19 de octubre, en el Polideportivo Vallaguado, en el Red Solidario de 24 horas. Además, Coslada Televisión, que es patrocinador de esta segunda edición, Nobs Top 24 horas, pondrá a vuestra disposición un videomatón, para que seáis vosotros mismos los protagonistas y las protagonistas de esta segunda edición. 19 de octubre, Reto Solidario 19 de octubre, Reto Solidario Kenando de octubre, Reto Solidario ¡Ale, gracias! ¡Ale, gracias!